Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí Space, vídeo doble, vídeo extra, ya que me lo estáis preguntando por activa y por pasiva, tanto por el Discord como en los comentarios de YouTube. Y veo que estáis teniendo bastantes problemas, sobre todo en el chat. He estado también viendo el general y un poquito está leyendo por ahí, charlando con vosotros. Pero bueno, básicamente es que el problema es que no podéis acceder a vuestra cuenta, que os sale una cuenta de nivel 1, que se os resetea, que creéis que habéis perdido todo. Tranquilos, tranquilos que no habéis perdido absolutamente nada. Lo único que tendréis que hacer es entrar con esa cuenta de nivel 1, pasar el tutorial o lo que quiera que os ponga, le dais todo el rato a Skip, Skip y venís a esta sección, ¿vale? Donde pone Info de Cuenta, Ajustes, Info de Cuenta y donde pone Salir, simplemente clicáis, confirmáis y se os saldrá de la cuenta de nivel 1. Esa cuenta de nivel 1 es porque estáis en el servidor de Asia. Entonces el único servidor que hay ahora es el de Asia y el Western, ¿vale? Desde este cliente. Entonces lo único que tenéis que hacer es salir, el juego se reiniciará y como veis tendréis esta pantalla que aparece aquí, que es la lista de servidores que no hay más, ¿vale? Aquí en Western es donde se ha unido a Europa, Latinoamérica al completo, también el grupo brasileño y por supuesto el de Norteamérica, donde se alojan los servidores que vamos a tener en común. Es decir, todos, Europa, Norteamérica y Latinoamérica entera, incluida el servidor brasileño, todos estaremos en el Western, pero evidentemente los servidores estarán alojados en NA. Es todo lo que hay, simplemente clicáis, iniciáis sesión y con el correo electrónico que os aparecerán pues vuestros Gmail o el Facebook o con lo que tengáis conectada o vinculada la cuenta, si es Twitter, Twitter, con lo que sea, pues listo. Simplemente ya con eso vais a poder entrar al juego, a vuestro perfil y no habéis perdido vuestra cuenta ni vuestro progreso ni nada por el estilo, ¿vale? Estad totalmente tranquilos que no habéis perdido absolutamente nada. Como veis ya estamos dentro, hemos vinculado la cuenta, hemos logueado y listo. Esto es todo lo que hay que hacer, ya tenéis vuestro progreso, tenéis vuestros héroes, tenéis todo lo que creíais que habéis perdido, así que tranquilos, ¿vale? Sé que me lo habéis preguntado mucho y nada, quería hacer este pequeño vídeo para que tengáis en cuenta cuáles son los servidores y cómo hacerlo. Sin más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, yo soy Space, ha sido un placer, chao. ¡Gracias!